Ya que tal saludandoles una vez mas a los tiempos Bueno voy a hacer un pequeño pequeño video de un J6 Plus ya que me llego que estaba roto sin boton de aca del encendido y ahi le desarme y tocaba cambiar la pantalla bueno no encontre el flex me toca poner de otro creo que es de un A72 me va a tocar adaptar ya es un video o no? ya para los que puedan o les sirva ya para el encendido ya cuales son los que se va a ocupar en este caso los originales son estos dos terminales ya este y este de aca ya para encender y si tal caso logran poner un boton por cualquier cosa que les pueda servir y queda anulado lo que es el sensor de la huella ya que lo voy a adaptar porque no hay aqui ya eso espero que me entienda si hay es mucho mejor pero en casos de emergencia y ahorita esta la pantalla nueva me toca pegar pero voy a probar entonces como les digo que son estos dos de aqui obviamente son los dos de aca entonces voy a prender entonces voy a prenderle ya ahí ya hizo encendido y esperamos hasta que termine de encenderse ya entonces ahí ya encendio ya le voy a aplastar ojo que esta ahi le hago ahi le aplasto le hago contacto mas bien ya y se activa la pantalla ya nuevamente los dos y se apaga ya otra vez estos dos se prende y para apagar obviamente toca tenerlo prolongado ya ya entonces hace la funcion y aca obviamente son de subir y bajar volumen ya listo entonces en tal caso ya para los que quieran ya saber con cual de estos desde el encendido son estos dos de aca ya eso nomas espero que les pueda servir y hasta una próxima Paul Santacruz saludándoles y suscríbete a mi canal si no lo has hecho y comparte este video hasta luego chau chau